En Israel, el Gobierno ha anunciado la paralización de la reforma judicial que estaba en trámite. Las múltiples protestas en las calles han empujado al Ejecutivo de Netanyahu a cambiar su política y apuesta por buscar un mayor consenso para sacarla adelante. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha anunciado este lunes la paralización de la tramitación de la polémica reforma judicial que ha provocado multitudinarias protestas y una contestación sin precedentes en Israel. Así, Netanyahu ha afirmado que se va a tomar un tiempo para dialogar con el objetivo de lograr un amplio consenso. En concreto, la tercera y definitiva lectura parlamentaria de la reforma judicial se paralizará hasta la próxima sesión del Parlamento israelí, prevista para dentro de varias semanas. El dirigente israelí ha subrayado que su Gobierno jamás aceptará una guerra civil derivada de la crisis política actual y ha advertido de que esta situación supone una amenaza real para la unidad nacional. En cualquier caso, Netanyahu ha advertido de que rechazar prestar servicio militar supone un grave delito y ha resaltado que Israel no puede vivir sin un ejército que lo defienda. Por ello ha pedido a todas las partes actuar con responsabilidad. Horas antes, el ultraderechista Itamar Benvir, líder del partido Otsma Yehudit y actual ministro de Seguridad Nacional, había anunciado un acuerdo para retrasar la reforma judicial hasta el verano después de amenazar con salirse del Gobierno de coalición si paralizaba la medida.